Peñarol le ganó por penales 4-3 a Nacional y conquistó la Copa Venancio Ramos, así que empecemos Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Sport Football Online En la video de hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que fue el clásico que Peñarol termina ganando 4-3 en la tanda de penales Reglamentariamente el partido termina siendo 2-2 en un partido muy entretenido, en un ritmo muy intenso Como habitualmente no pasa en el fútbol uruguayo en general, más ni te digo en un clásico de verano Esperamos que haya más clásicos en los que haya una gran muestra de fútbol Peñarol empieza el partido con 2-2 de Ignacio La Quintana a los 11 minutos Parecía un trámite que el carbonero se lo encontraba de forma sencilla Nacional no atacaba, defendía mal, Peñarol encontraba los espacios, encontraba un juego Tenía a un Ignacio La Quintana imparable realmente Y esto no fue así, como una gran reacción de Nacional termina empatando el partido a los 36 minutos Algo que parecía imposible por como Nacional estaba jugando Y inclusive Nacional termina mucho mejor el clásico Que inclusive a los 56 minutos Giglotti tuvo la oportunidad de remontar el partido Algo que bueno, refleja un poco como el Nacional termina jugando mejor el clásico Vamos a pasar primero con lo que fueron las mejores jugadas del partido Los goles y la colocación de Manuel Giglotti que tuvo la chance de remontar el encuentro Para luego pasar a la evaluación de los jugadores 1-1 Vayamos ahora a lo que fueron los goles de Ignacio La Quintana en Peñarol De bueno, Giglotti y bueno, menos en contra, perdón Acá vemos el primer gol de Ignacio La Quintana Que como digo, termina siendo un gran pase de Sebastián Cabellita Rodríguez Viene La Quintana acá Que la verdad que hace una vaselina muy pero muy buena a Sergio Rochette Mala defensa de Candio Que la pasó muy mal con Ignacio La Quintana en el partido El chino Rochette sale bastante mal Creo que tuvo una participación importante en lo que es este gol Mal partido de Sergio Rochette, se los adelanto desde ya Pero que Ignacio La Quintana define muy bien, ¿no? Una salida mala del chino Pero Ignacio La Quintana por su parte define muy bien Y se lo merece, ¿no? Porque es un jugador que genera muchísimo Que, bueno, hace ilusión en el espectador verlo Poder verlo Son esos jugadores desequilibrantes Y bueno, como digo, pase tremendo de Cabellita Rodríguez Y Ignacio La Quintana termina defiendo de forma notable Como digo, a los 9 minutos del primer tiempo A los 11 Llega este gol, ¿no? Llega este gol, ¿no? Pase centro de Valentín Rodríguez Que Ignacio La Quintana termina rematando de cabeza También una nula defensa de Camilo Cándido Nuevamente, muy mala defensa de Camilo Cándido Que también tuvo otra mala respuesta del chino Rochette, ¿no? Quizás tendría que haber salido más No, no Es verdad que lo agarra muy de sorpresa Tenés que ser muy rápido de reacción Para poder tapar ese remate Pero en definitiva El área chica es del golero siempre, ¿no? Y en ese sentido Ignacio La Quintana tiene toda la tranquilidad Para poder saltar Ante la nula defensa de Camilo Cándido Y termina rematando de cabeza Ignacio La Quintana Lo que era un golazo Y lo que era un 2 a 0 A los 11 minutos, ¿no? La Quintana en su doblete En 11 minutos Increíble Sorpresivo Pensamos todos Que Piñerol Se iba a llevar con tranquilidad Este encuentro Por cómo estaba jugando Y por cómo Nacional No estaba jugando Y bueno A los Casi 4 minutos después Llega Este centro Ante la falta que se le hicieron Se lo cometieron Al Puma Gigliotti Un centro que fue muy importante ¿Por qué? Porque fue fuerte Fue direccionado Y eso hace que Gigliotti Ante el poco espacio Que le ofrecía La defensa de Piñerol Pueda poner la cabeza Direccionar el balón Y mandarlo al fondo de la red ¿No? Realmente es un cabecazo fuerte ¿Por qué? Porque el centro de Fagundes Es importante, ¿no? Es un centro que Que va dirigido Y es fuerte Tiene mucha potencia Gigliotti pone la cabeza Casi sin querer Te diría Es decir El jugador Intenta hacer Lo que termina haciendo Pero fue Más que nada Por la fuerza Que Fagundes Le puso al balón ¿No? Eso hace que Bueno Gigliotti Ponga la cabeza Y termine Mandando la pelota Al fondo de la red Y también Vayamos al gol En contra de Menos y también Por una jugada Que termina Bueno Fagundes De un corner También importante Fagundes En este caso Que bueno Otra vez por Errores defensivos De Peñarol Aéreos En el juego Aéreo Peñarol Sufrió muchísimo Cada centro del área Era en Peñarol Un ¿Cómo decirlo? Una incógnita De lo que podría Ocurrir Como digo acá Otro centro de Fagundes Que Menose Comete una fatalidad ¿No? También Que Garoso Quizás tenga Incidencia ¿Por qué? Porque tendría que haber salido más Tendría que haber salido mejor Es verdad que Nunca se esperó que Su compañero La coloque del ángulo ¿No? En ese sentido Fue una fatalidad Para Hernán Menose Que como se ve acá El jugador salta Y termina mandando El balón Palo Y adentro A este momento Era En el partido Era Un momento De Bueno Era Todo estaba muy incierto No sabía que podía pasar Si Peñaroli iba a reaccionar Si Nacional Con este Con este Empujón anímico De estar 2 a 0 abajo Y pasar 2 a 2 ¿Qué iba a ocurrir? Y creo que El partido en este momento Agarró más fricción De lo que venía pasando ¿No? El segundo tiempo Ya fue mucho más friccionado De lo que fue El primero Acá tenemos La jugada Que El Puma Gigliotti A los 56 minutos Erra Que Bueno Una jugada buena De Fagundes Se la termina pasando A Camero Cándido Se la pasa Al Puma Gigliotti Y termina Mandando El balón Al palo ¿No? Una jugada Que Termina Errando Mal Acá El Puma Gigliotti Que Termina Mandando El balón Estrellándolo Al palo ¿No? Ahora si Vayamos A lo que es El once nacional Para luego pasar Al once de Peñarol Una formación En el tricolor Que Bueno Fue muy criticada Más que nada La conformación Del equipo Rochette Por su parte Capitán De nacional Si bien es un jugador De mucho liderazgo Es un gran arquero Un golero Extraordinario La verdad es que Dejó bastante que desear No jugó bien Sergio Rochette Creo que fue De los partidos De los partidos Más bajos Que estuvo El arquero De la selección Uruguaya No sé Terminó mal La temporada pasada Esta No está De todo bien Veríamos ¿No? Qué pasa Con Sergio Rochette Que también Tiene sondeos Desde Brasil Desde Italia Ponele por ahí Pero bueno Cerco Rochette Está pasando Un mal momento En nacional Como también Lo está pasando Cándido Y Polenta Este sector De nacional El sector izquierdo Sufre muchísimo ¿Por qué? Porque Cándido No es un Un lateral Que defienda Es un lateral Que a nivel ataque Es buenísimo Tiene una proyección Ofensiva Impresionante Pero es verdad Que estos problemas Defensivos Se suman A que Polenta Estén mal físicamente Que no esté bien Que no esté a buen nivel Que si bien Polenta es importante A los clásicos Porque es un jugador De una personalidad Muy pero muy importante Nacional En este sector Defensivo Se agravió mucho Más los problemas Por tener a dos jugadores Que defensivamente Están mal Por su parte Tenemos a Noguera Que bueno Empezó mal Empezó perdiendo pelotas La verdad que Nacional Empezó mal También el partido Obviamente que lo colectivo Siempre influye mucho Pero Noguera Empezó Flojo el primer tiempo Y terminó muy bien El segundo tiempo Vayamos ahora A Daniel Bocanegra Creo que es la gran excepción Que hoy tiene Nacional En el periodo De pases Mal El colombiano Que sinceramente No jugó bien En ningún partido En los que disputó Se lo trajo Como una arma En la pelota quieta En la personalidad La verdad que eso No está ocurriendo No ataca No defiende Juega al lateral derecho Increíble No sé si la solución Es que juegue Por donde estaba jugando Polenta O decir Noguera Bocanegra Por Noguera Y Noguera Por Polenta No sé Sinceramente no sé Es algo que va a tener que Armar Selinski Pero está claro que Leandro Lozano O Lucas Morales Por este sector Son mucho más Que Bocanegra Leandro Lozano Y Lucas Morales Que ingresaron En el segundo tiempo Que hicieron mucho más De lo que lo hizo Bocanegra Quizás Morales un poco más ¿Cómo decirlo? En ofensiva Que Lozano Pero Si que Son más Que lo que ofrece Bocanegra Que hasta el momento Es una gran decepción Y creo que es de los jugadores Que Más está claro Que tienen que ser suplentes ¿No? Por otro lado tenemos a Diego Torito Rodríguez Que la verdad que me compadezco Me compadezco con el Torito Marcó por él Marcó por Zavala Zavala de doble 5 No puede jugar Esta era De las sorpresas más grandes En los probables Manejé La posibilidad De Zavala De doble 5 Y Ramírez Coyiglotti De doble 9 La verdad que Zavala Va muy bien Al ataque Es muy ofensivo Pero Al momento de volver Sufre bastante ¿No? Diego Rodríguez Se notó mucho eso Teniendo por ejemplo En Peñarol Al cabecita Rodríguez Que aprovechó mucho Los espacios que dejaba Zavala Cuando subía Y no Y no volvía No puede jugar Por este sector Diego Zavala Que fue sustituido Al minuto 88 Por Alfoso Treza Que bueno Como ocurre habitualmente Nacional Con los técnicos nuevos Que van pasando Por el club de color Empieza casi siempre Su pleno de Treza Y termina Siendo titular ¿No? ¿Por qué? Porque es un jugador Que bueno Tiene personalidad Que va al ataque Que sube, marca Es un jugador Todo terreno Que los equipos Generalmente se necesitan ¿No? Un jugador que Que bueno Tanto ataque Como que Como defienda ¿No? Te salga muchos Pero muchos Problemas Y creo yo Que en este nacional Es titular Indiscutible Alfonso Treza Que también Termina convirtiendo El penal En la tanda De penales ¿No? Ahora Vayamos a Franco Fagundes Que realmente Es un jugadorazo Son esos jugadores Que realmente Te levantan de la silla Como pasaba Por ejemplo Con Fagundo Torres En el año 2021 Son esos jugadores Que son clase A Para el fútbol uruguayo Que lo revalorizan A la liga Es decir Fagundes El nacional Es muy pero muy importante Veremos cuánto le queda En el club tricolor Ya se confirmó Que El 100% De la ficha Vale a 8 millones de dólares No sé También hay que decir Que erró Dos penales En lo que En lo que va La tanda de penales En estos amistosos De pretemporada Hay que decir La verdad Error penal Definitivo Que le termina Dando la copa A Peñarol Pero bueno Es un jugador Que no se le puede reprochar Nada Es un jugador Importantísimo Que influye siempre Influyó hoy En los dos goles Asistencia en el primero Fue Provocó El segundo gol De Menose En contra Y bueno Pudo También Tuvo una incidencia Importante Perdón En lo que podría haber sido El tercer gol De Manuel Gigliotti ¿No? Votamos a Gastón Pereiro Que hizo su debut A nacional Por ende Hay que entender Que siempre los debuts Son complicados Porque Te llevan a tener A los compañeros De forma diferente La hinchada en general Bueno Todos teníamos expectativa De poder ver a Pereiro La verdad es que Empezó bien Empezó jugando De forma importante Parecía que tenía Un nivel Muy bueno Ya en el segundo tiempo Cayó bastante El partido en general Cayó bastante Pero Pereiro Se lo veía mucho Muy lejos del área Que es donde él Incluye Es más que nada Delantero Es un jugador En ofensiva Está muy pero que muy Lejos de lo que es El área No gravitó tanto Desapareció un poco más Y bueno En definitiva Creo que es un mal clásico De Gastón Pereiro Que también Termina errando un penal En la tanda De penales Un jugador que también Raro como pasa Con Fagundes Son jugadores que le pegan Muy bien a la pelota Pero que Tuvieron la mala suerte De poder Marrar el penal ¿No? Otra vez vamos A Juan Inésio Ramírez Otro partido Desafionante Del color Ramírez La verdad es que En ese sentido Todavía sigue siendo Demostrar Por qué Nacional Invirtió tanto por él Recordemos que Por el ex Liverpool Nacional Pagó casi 2.200.000 dólares Por El 50% De la ficha No sé Creo que Todavía no No le mostró Por qué Se invirtió por él Y sigue Sin demostrar Por qué Está en Nacional ¿No? Y por otro lado Tenemos a Astriotti Creo que es Hoy El líder En ofensiva Que tiene Nacional Es un jugador Que bueno Cuando Nacional Lo tuvo fea Pegó la pelota Aguantó el balón Generó muchísimo peligro En la defensa De Piñarol Porque aguantaba la pelota Y generaba que Tanto Faúndes Como Pereiro Puedan recibir Solo el balón Y bueno Eso hace que Giglotti Hoy Ayer Perdón Haya sido Muy importante ¿No? Giglotti Es un jugador Que puede generar Muchísimo peligro Por sí solo Y eso que Como dije en el video pasado Ya técnicamente Le está costando Bastante ¿No? Giglotti Es muy importante En este Nacional Entró Montiel Montiel Tiene que ser Titular seguro Por el lugar De Zavala Gran nivel El que mostró El ex River Un jugador Que le está dando Resultados A Nacional Tanto en defensa Como Como bueno En el medio campo Intentó Jonathan Rodríguez A los 88 No pudo hacer mucho Está en un mal momento Jonathan Y bueno Creo que es Uno de los jugadores Que el año pasado Lograron un nivel importante Pero este están dejando Bastante que desear ¿No? Eso por El lado De Nacional Ahora vayamos Al once de Peñarol Que también Es el once Que manejé En el probable Cardoso en el arco Milán Menose Rack Valentín Rodríguez Cristóforo Sánchez Sebastián Rodríguez Méndez La Quitana Y Abel Hernández ¿No? Peñarol también Cometió errores En la formación Menose Da la sensación De que no está Al nivel que Pide un club Importante Como lo es Peñarol Tiago Garrazo Por su parte Dejó bastantes dudas Si bien Tuvo en la revancha En la tanda de penales También por la desgracia familiar Que atravesó La semana pasada Me alegro muchísimo Por él Que también fue importante Que los jugadores Nacional Lo abrazaran Es decir Eso fue un gran gesto Que tuvo Para el fútbol uruguayo En el fútbol uruguayo Cardoso Dejó No dejó Muy buenas sensaciones Le atajó Una muy buena pelota A Dios A Bala En el primer tiempo No sé Creo que Cardoso Dejó bastantes dudas Y pone Complicada Esta situación A Alfredo Arias ¿No? Que bueno Creo que Tenía En mente Tener a Cardoso Y a Lima Y ahora Creo que necesita Un golero que Al menos Le pelee El puesto Por otro lado Vamos a Milans Que la verdad que Es un jugadorazo Realmente Hace casi todo bien Defiende bien Va en ofensiva Tira buenos centros A pesar de que hoy Se equivocó En algunos Tira buenos centros Genera Tiene problemas También me gustó muchísimo El ingreso de Joaquín Ferreira Peñarol en general Terminó con bastantes Juveniles Pero Joaquín Ferreira Y Milans Son dos laterales Que con 20 y 19 años La verdad que Son un gran proyecto Que tiene Peñarol En ese puesto Que bueno Viene de Un año muy malo Por ejemplo De Aguirre Aray De Busquets Y bueno Creo que con Milans Encuentra un gran lateral derecho ¿No? Vamos a la saga Menose y Rak Que La verdad que Dejaron bastante que desear Rak Terminó siendo sustituido Por Leo Coelho Que Alfredo Arias Confesó De que tenía mucho más Para perder Que para ganar A lo que yo estoy de acuerdo Porque Si bien creo que hoy Es titular indiscutible Creo que es mejor Hoy en día Está en mejor nivel Que Rak Y Menose Y eso que no está En su mejor estado físico Es verdad que Si se equivocaba En alguna O si tenía algún error Importante Creo que Se iba a poner Bastante en contra La hinchada de Peñarol Con Leo Coelho ¿No? Creo que está bien Que se adapte El funcionamiento Que tiene Peñarol Ya creo que En el clásico De la apertura Va a estar Más adaptado A lo que es Peñarol Ya va a haber Mostrado mejor rendimiento Y eso va a ser Que creo que El hincha carbonero Lo banque mucho más ¿No? En ese sentido Menose jugó Un mal partido Si bien es un Un defensa Que bueno Va a todas Que bueno Que tiene huevo Perdón por decirlo así Pero tiene huevo Bueno Que en definitiva Creo que el hincha de Peñarol Se siente identificado Con la garra Que tiene este jugador El fútbol uruguayo General se siente Identificado Con este jugador A menos eso Es lo que se dice En redes sociales ¿Verdad? Pero claro Técnicamente es malo Hoy cometió El error De Bueno De tener la fraternidad Esa De meterse un gol En contra Anotó el penal Eso es importante Hay que decirlo Anotó el penal En la tanda de penales Y tanto él Como Rak Están dejando Bastantes dudas ¿No? Rak Que bueno En Torque Mostró un nivel Impresionante El año pasado Con Peñarol Jugó bien Fue un jugador Que bueno Demostró Bastante clase Y la pretemporada La verdad Que la empezó Bastante mal Teniendo errores En lo defensivo Mala salida De balón Que es algo Que se caracterizaba A él En definitiva Mal partido De Rak Y Menose En la saga central Y eso De los puestos Que más preocupa En Peñarol ¿No? Que bueno Que bueno Que está En busca De otro Defensa Más que nada Un defensa Que juega Por izquierda Votá Vamos a Valentín Rodríguez Que es un Gran jugador De fútbol De Valentín Rodríguez Se está viendo Si puede jugar Más de volante Creo que defensivamente No comete Tantos errores Si ven Su fuerte Claramente está En lo ofensivo Él es más volante Que lateral Así que De lateral izquierdo Me gusta muchísimo ¿No? Valentín Rodríguez Me gusta mucho El funcionamiento Que está teniendo Como lateral Izquierdo Cristóforo por su parte Decepcionó bastante Él venía De Europa Del Cartagena De Europa De España Perdón De fútbol europeo Eso es lo que dice decir Y vos Tenía expectativa A Cristóforo La verdad que decepcionó Bastante No estaba en buen nivel Está dejando mucho Que desear Cristóforo Y está claro Que Creo yo Que hoy Jovenchenko Y Sarabia Son más que lo que puede Ofrecer Sebastián Cristóforo Después Vamos a Carlos Sánchez Que creo yo Que Que bueno Fue cumplidor Con 38 años Esto es lo que te puedo ofrecer No te puedo ofrecer Mucha dinámica Mucho rendimiento Si te puedo ofrecer Pelota quieta Personalidad Algún juego Colectivo Buenos pases Cambio de frente Eso es lo que te puedo ofrecer Carlos Sánchez Y creo que es en parte Lo que intentó hacer Y lo que hizo No te puedo ofrecer Mucho más Terminó Saliéndose Sustituido Creo que Es un buen Fichaje en general El de Carlos Sánchez Para Peñarol Que es un jugador Que cumple No le podés pedir Mucho más A un jugador De 38 años Como digo Sebastián Rodríguez Para mí Fue la figura Del encuentro Jugó Los 90 minutos Anotó el gol de penal Intentó Intentó un gol olímpico Es decir De una asistencia Gran jugador de fútbol Sebastián Rodríguez Que creo yo Que es el mejor Fichaje Que hasta el momento Concretó Peñarol En este mercado De pases Sin dudas Que es una gran alta Juega Como si estuviese Hace años En Peñarol Toca de primera Toca bien Da buenos pases De profundidad Que eso es algo Que en el fútbol uruguayo No hay Pases de profundidad En el fútbol uruguayo Casi que no hay Y eso Sebastián Rodríguez Te lo da Y Peñarol Lo va a aprovechar Méndez Por su parte Kevin Méndez Estuvo bastante Desaparecido en el partido Venía jugando Buenos minutos En lo que son Los amistosos De pretemporada Y no fue el caso En este caso Estuvo bastante Desaparecido Creo que Mancilla Cuando entró Generó bastante más Rossi también Lo mismo No sé Creo que ahí En ese sentido Creo que Méndez Es más para ser suplente Y bueno Ingresar de la banca Y generar peligro Que para ser Titular En Peñarol La Quintana Como digo La figura Del primer tiempo Del partido Dos goles Es un jugador Que Si bien No logra La regularidad Que bueno Que se espera de él Porque es un jugador Que es muy importante Que incluso podría estar En una selección uruguaya Futura Si el jugador Logra La regularidad ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en Uruguay Nos faltan esos jugadores De extremos Que con la velocidad Y demás Puedan desbordar Y bueno Ignacio La Quintana Si que lo hace Si que tiene un gran Uno contra uno Y bueno Lo que le falta A Ignacio La Quintana Es mayor regularidad Y por su parte Creo que tenemos A la mayor preocupación Que tiene Peñarol Hoy en día Y hablamos de Abel Hernández Que en su momento Llegó como la estrella Del periodo de pases Para el club carbonero Y la verdad Que está mostrando Un nivel Muy preocupo y malo Que sinceramente Está dejando Bastante que desear Entonces en ese sentido Abel Hernández Es una de las Muchas preocupaciones Creo que Matías Arezzo Estaba por encima De este Abel Hernández Hay que verlo Está claro Abel Hernández Cuando llegó Al fútbol uruguayo Todos decíamos Que Era un fichaje De lujo Lo mismo puede pasar Por ejemplo Con Pereiro En Nacional Que se espera Muchísimo Gastón Pereiro En Nacional El fútbol uruguayo Está expectante A ver una versión Top de Gastón Pereiro Y la verdad Que en el partido En el clásico No lo demostró del todo Creo que demostró Más nivel Que lo que está mostrando Abel Hernández Que se lo ve lento Que se lo ve malo Con la pelota Se dice que tuvo una lesión Eso en Peñarol No se comunicó En definitiva Abel Hernández Está haciendo Una Muy mala Partida En Peñarol Hay que decir Que recién Va a dos partidos Con el conjunto Carabonero Pero hay que decir También Que hace mucho tiempo Que está entrenando Ya con Peñarol Como no pasa Por ejemplo Con Gastón Pereiro Está bien Como digo Entró Coelho Entró bien Entró Ferreira Me gustó muchísimo Entró Sarabia Manejó muy bien La pelota Creo que Está para ser atitular Por encima de Sebastián Gritóforo Jovenchenko Es un jugador Que hay que tener cuidado Con Jovenchenko Es importante Tiene mucha pasta La personalidad que tiene Se come la cancha Realmente Marca Sube Realmente es un jugador Muy interesante Y que tiene Peñarol En la mitad En la mitad de la cancha Que con Damián García Que está en las juveniles Con Sarabia Peñarol puede armar En el medio campo Con juveniles Solamente Un gran medio campo Para el futuro Y eso sumado A Sebastián Rodríguez A Bueno Mismo Cristóforo Que te puede dar una mano Al Mota Gargano A Bueno Y todos los jugadores Que tiene Peñarol En la mitad de la cancha Peñarol armó Y conformó Un muy buen triángulo En el medio centro De la cancha Por otro lado También entró Bentancur Partido nuevamente Decepcionante Si él Bentancur Tenía que ingresar Por el mal rendimiento De Abel Hernández Garró su penal Creo que Bentancur Está más afuera De Peñarol Que adentro Con la llegada De Diego Roland Con la llegada De Matías Arezzo Con el buen rendimiento De Oscar Cruz Que no ingresó Creo que Peñarol Tendría que evaluar Una salida A Bentancur Se dice que Liverpool De Palma Lo quiere Habrá que ver Bentancur La verdad Que Peñarol Decepcionó Muchísimo Nicolás Rossi No pudo gravitar Mucho Pero Son jugadores Que también Van para adelante Que bueno Complican Al igual que Masilla Si bien creo que Le falta un poco Están bastante verdes Por así decirlo Son jugadores Que creo que Peñarol O sea Que Peñarol Tiene muy buenos jugadores De fútbol En este puesto Tanto Rossi Como Masilla Genera mucho Tienen personalidad Masilla también Un penal Ejecutado brillantemente Me acuerdo De la Libertad De Sub-20 Que también Lo ejecutó Muy bien También Lo ejecutó Por ejemplo El partido Pasado Contra Unión Y bueno En el clásico También Lo ejecutó De forma Brillante Entonces Eso es un poco Lo que dejó Este clásico Espero que os haya gustado Perdonen por subirlo Tan tarde Se me complicó Para grabar Y bueno No lo pude subir A tiempo Mi idea era subirlo Apenas terminaba el encuentro No pudo ser Pero bueno En definitiva Creo que Peñarol Logra El clásico Ganarlo Creo que no está conforme Ninguno de los dos Si el partido Se hubiese terminado En el 2 a 2 Creo que la hinchada Nacional Estaría más conforme Que lo que está La hinchada De Peñarol Habrá que ver Creo que Obviamente que hoy Hoy en día La hinchada de Peñarol Van a haber festejos Porque terminaron ganando El partido por penales Y siempre es lindo Ganar un clásico Porque como dije El video pasado El anímico Trasciende mucho Ya ahora El Nacional Va a haber más dudas Que los que hay en Peñarol Más allá de que Los dos equipos Tienen que reforzarse No en cuanto a nombres Sino en cuanto A las calidades Y cualidades Que tienen ya Instalado En su mismo plantel Nacional Va a tener que Va a tener que manejar Más variantes Peñarol también Va a tener que Evaluar Ciertos puestos Que se los tenía Bien cubiertos Y quizás Ahora Haya más dudas Así que Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Comenten Para abajo Tengo como este Y nos estaremos Reencontrando en la próxima Les mando un saludo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!